En la Casa de la Cultura, don Andrés Bello, de Punta de Mata, se realizó la primera promoción de técnicos en medicina prehospitalaria, que lleva por nombre Enni Blanco. La promoción que en estos momentos tenemos egresando es la primera promoción de técnicos medios prehospitalarios en emergencias prehospitalarias. Es nuestra primera promoción de 89 egresados, 89 alumnos que durante tres años se han formado en nuestra institución con la mejor preparación, con el mejor espíritu, el mejor amor. La actividad estuvo a cargo el presidente de la Fundación Faumer, Freddy Campos, quien indicó que los 89 egresados conforman la primera promoción federada a nivel nacional. Una promoción que ha sido federada por Fevesar, por la federación a nivel nacional, en lo que se refiere a la federación de técnicos de emergencias prehospitalarias. Y bueno, me siento muy orgulloso, pues que gracias a esto, esta institución tiene la oportunidad de crecer y crecer junto a esos jóvenes que se están formando con nosotros y llevando ideales diferentes, distintos, en beneficio del PRO al bien común. Y por supuesto de preservar la vida, que es prácticamente nuestro lema como institución. El padrino de la promoción, Mauricio Carvajal, expresó que el municipio Ezequiel Zamora es referencia para el Estado de Monagas mediante la graduación de estos 89 jóvenes. Aquí en nuestro municipio Ezequiel Zamora es referencia a nuestro Estado de Monagas. A través de la Fundación Faumer, hoy podemos contar con esta primera promoción de técnicos prehospitalarios, donde de verdad que yo agradezco a todos esos 89 graduandos que el día de hoy están recibiendo su título de técnico prehospitalario. Primero por haberme escogido mi persona como padrino de ellos y también al amigo Freddy Campos como presidente de la Fundación y a todo lo que es la familia Faumer por esta invitación. La actividad culminó con la entrega de certificados y reconocimientos a las autoridades presentes. ¡Gracias!